¿Cómo la está pasando aquí la audiencia? Bien Bien, fantástico, si me gusta ¿Qué la pasa aquí? Me he entornado Sí, bueno, han recibido champán todos los que están aquí Entonces, bueno, se ven caras de alegría Son risas que no se pueden ocultar Pero bueno, no importa, esa es la idea ¿Verdad? Y esta historia dice como Barrio de Belgrano Océano de Texas Te acordó sermada de las niñas noches Sobre la vereda Cuando un tren cercano Nos dejaba viejas Raras lloranzas Bajo la temblanza Suave y rosal Todo fue tan simple Claro como el cielo Bueno como el cuento Que en la noche Que si estas nos contó la volviendo Cuando en el pianito De la sala oscura Sangre de la pura Ternura De un lugar Revivió 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 Las voces dormidas del verano Y al conjuro Y al conjuro Y al conjuro Hermano El falcón Del abuelo Vendrá Llámalo 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 Viviremos El cuento lejano En aquel caserón En aquel caserón De belgrano Venciendo Al arcano Nos llámalo Nos llámalo Mamá Barrio De belgrano Caserón De tenas ¿Dónde está el aljime? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus hijas? Volverás al piano Mi hermanita vieja Y en las melodías Vivirán los días Milagros del mar Tu sonrisa Hermana Por hijo Mi duelo Y como en el cuento Ver las dulces siestas Nos contó el abuelo Tornará el bienito De las alas Pura La sangre La pura Tan pura Tan pura De un mar Revivió Revivió En las voces En las voces dormidas Del piano Y el conjuro Sutil De tu mano El falcón De la buena Vendrá Llámalo 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 Viviremos El cuento Lejano Y en aquel Caserón De belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Y en aquel Caserón De belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá 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 Mamá